Volando las manos de un niño En busca de su globo perdido Volando los abrazos que no pudimos darnos Con nuestros amigos Volando todos los poemas Que escribieron los que se callan Para que todos lean aquellas palabras Que nunca se dijeron pero fueron pensadas Que vuelan esos besos tan solo imaginados Que vuelan esas cartas que nunca se enviaron Vuelen los adioses que nunca se dijeron Se miran a la cara los que nunca se vieron Y que digan que al tanto Volando por el mundo entero Volando por toda la tierra Hoy sus alas bailan en el cielo Junto a las estrellas Volando los aviones solos Que lleven a la gente buena Y descubran todos los tesoros De nuestro planeta Volando las nubes de nata Sobre las ciudades dormidas Se llenan de agua Las calles se despierten Con lluvia bendita Volando flores de colores Sobre los parquitos de vela Algunos pescadores salen a los mares Con las caras mojadas Y las manos abiertas En medio de la noche Vuelan las palabras Y se cantan canciones A la luna llena Solan el silencio Bajo las estrellas Volará mi mente callada y serena Y te diré cantando Volando por toda la tierra Hoy sus alas bailan en el cielo Junto a las estrellas Volando los aviones solos Que lleven a la gente buena Y descubran todos los tesoros De nuestro planeta Volando por toda la tierra Volando por toda la tierra Volando los aviones solos Volando por toda la tierra Volando por toda la tierra Hoy sus alas bailan en el cielo Junto a las estrellas Volando los aviones solos Volando por toda la tierra Volando en el mundo, volando por la tierra Hoy se está en el cielo, en las estrellas Volando en el mundo, en el mundo, en el mundo, en el mundo Y en el mundo, en el mundo, en las estrellas De nuestro planeta